Pues nada chicos, bienvenidos un viernes más a La Trastienda. Yo soy Bambino del canal La Vida de Pitú y vengo a apoderarme de este multivlog, digo... Y el tema de la semana es... Canciones Infantiles La Trastienda Y en el vídeo de hoy tenemos un concurso en el que dos personas humanas os van a cantar canciones infantiles. El principio de la canción sonará a cámara rápida y los últimos segundos a velocidad normal. La gracia es que la adivinéis antes de que la canción comience a sonar normal. Y los humanos que van a participar son... Argali, galleguina y que sabe cantar. Y la mama, digo... Pitú, malagueña, que canta como el culo pero tiene mirada tierna. ¡Sup Storm 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 Robots de máquinas voadoras PODE CREAR Un tesoro en el La vida es así, la vida es así Lleno de encantos y de emoción La vida es así, la vida es así ¡Yup! ¡Yup! ¡Cortar! ¡Pi! 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La fuerza del mal ¿Cómo volaban estos dibujos? Bueno, y los cuentos también Pues nada, chicos, este ha sido el vídeo de las canciones infantiles. Dejadme en los comentarios cuántas canciones habéis adivinado y si las habéis acertado antes de ponerlas a velocidad normal, que si no es trampa. Y nada, que ya estamos en Navidad. ¡Qué fuerte se ha pasado el año ya! Es que me parece increíble. Llevo como dos o tres días de esto que te empiezas a dar cuenta que realmente está acabando ya 2015. Es muy fuerte. Por cierto, dejadme también en los comentarios si os habéis hecho algún propósito de cara al 2016, de cara al nuevo año. Yo la verdad es que no me lo he planteado porque ya os digo que hasta hace tres o cuatro días estaba como que no tenía aún la sensación de que estaba terminando el año. Y de repente ya con todos los adornos por todos lados, polvorones y demás cosas navideñas, es como que me ha hecho ¡Bum! y me ha dado en la cara de repente y estoy todavía como asimilándolo, ¿no? Que vamos a empezar ya 2016. La madre del cordero como pasan los años. Y esto no tiene pinta de frenar, ¿eh? Que pasa uno y después pasa el otro y después pasa el otro. Y esto es una locura aún no parar. Y nada más, chicos, que espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarnos un like, compartirlo en las redes sociales para así ayudarnos a difundirlo y como no, suscribiros para estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo por aquí, por la trastienda. También podéis pasar por mi canal personal, como siempre lo tenéis por aquí abajo a la izquierda y en la cajita de descripción tenéis el resto de los enlaces para pasar por los canales de los compañeros y por el Dark Gally también. Yo creo que nada más, estoy un poco dispersa hoy. Si me olvido de algo, dejádmelo en los comentarios también, ¿no? Que es que no hacéis nada, es que lo tengo que hacer yo todo y esto así no furula. Pues nada chicos, que nos vemos en el vídeo el próximo viernes y hasta entonces, un besito. Chao.